Hola, yo también voy a hacer una presentación sobre el municipio de Vistabella, en mi caso es un estudio comparativo entre el uso de calificación urbana e instalaciones individuales de biomasa para el municipio. La idea parte de que el ayuntamiento, gracias a los resultados del caso de éxito de Serra, y gracias al potencial que tiene de residuos forestales en todo el término municipal, pues decide que es un buen planteamiento de cara al futuro poder realizar la gestión de estos residuos forestales para utilizarse en instalaciones de calefacción de biomasa en edificios públicos. Ahora mismo, por ejemplo, el ayuntamiento ya tiene biomasa, pero hay otros planteados como este edificio, si no, se ha cambiado ya, aunque creo que aún está el proceso. La biomasa a nivel introductorio, bueno, hay aplicaciones de baja potencia y de más potencia a nivel residencial y otro más industrial, pero después está la calefacción urbana, que es la conexión de diferentes tipos de aplicaciones o diferentes puntos de conexión, como podría ser parecido a la red eléctrica, pero con calor. Y los tipos de biomasa, bueno, hay muchas, los sólidos, las biomasas sólidas más conocidas, pues los pellets, la leña o la astilla, pero hay más variedades, la paja o el huevo de aceituna, por ejemplo. Entrando ya en el caso de estudio, que sería aquí en Vistabella, más concretamente se quiere ver cómo implementar una instalación térmica a base de biomasa, tanto en el edificio de la escuela, que comprende la escuela en sí, como la farmacia y una sala multiusos, que es la biblioteca, como el bloque de viviendas que tiene a su lado, que es público, y como puede verse en la foto, están en la misma calle, por lo que es una buena opción de estudio en la calefacción urbana para este caso. Actualmente, tan solo la escuela en sí y la salen multiusos poseen calefacción basada en la calidad de gasóleo, mientras que la farmacia solamente tiene un pequeño calefactor eléctrico para cuando hace mucho frío, y en las viviendas, que si no va a cambiar, creo que solamente vive aún Vicent, puede ser, aún ese único inquilino, solamente hay calefacción como mucho de estufas. Por lo que, hablando con él, claro, cuando aquí en Vistadella se alcanzan temperaturas de cero grados, pues realmente eso perjudica en lo que es la calidad de vida de las personas. ¿Cuál es la idea? Pues cambiar estas instalaciones por unas de biomasa, que pueden permitir al municipio aprovechar sus propios residuos forestales, al mismo tiempo que permite añadir calefacción, tanto al bloque de viviendas como a la farmacia, desde estos puntos de vista. Por un lado, para calefacción urbana, una cadena para los dos edificios, y otro lado, instalaciones individuales para cada edificio. El primer paso es calcular la demanda energética. Bueno, no hay datos, porque en las calefacciones de leña no se puede saber cuánto se consume realmente, y en cuanto a la escuela se sabe cuánto gasóleo se compra al año. ¿Cómo se estima? Al final, estudios anteriores que ya existen, o a una aproximación a los cerramientos puertas, y considerando guías del IDAE o del RITE, se obtiene una potencia aproximada para el edificio de la escuela, en torno a 57 kilovatios de demanda energética, y para el bloque de viviendas en conjunto, que sería 25 kilovatios. A partir de ahí se puede estimar la demanda conociéndose las horas de funcionamiento. Entonces la idea es diseñar, con una parte, instalaciones individuales y calificación urbana. También he planteado dos alternativas. Una es con calderas modulantes que regulen la potencia, y la otra es utilizando, que es lo más habitual, depósitos de inercia. Además, se han tomado una serie de medidas, dadas por guías del Ministerio a la hora de seleccionar las calderas, sobre todo importante la disponibilidad de distribuidores, bajo coste, y un alto grado de automatización, porque al final no se requiera mucho nivel técnico en el mantenimiento de las calderas. Entrando un poco más en detalle, modulantes en instalaciones individuales se tienen dos calderas con una limpieza automática, pero se ve que la potencia, como no tiene depósitos de inercia que puedan dar, que son depósitos de agua que almacen de energía, y dan más energía cuando hay picos, se requiere más potencia. Esto repercute en el coste. En el caso de modulantes, como por la noche la escuela está cerrada, solamente hay demanda de la casa, que se requieren mucha menos energía. Si tenemos una cadera de mucha potencia, su mínima energía es muy alta aún. Por lo que es preferible tener dos caderas aumentando el coste, dos caderas pequeñas aumentando el coste. Si vamos a depósitos de inercia, ya nos permite ir a potencias inferiores, ya que cuando hay más demanda, el depósito en sí proporciona esa energía extra, ya que ha relacionado el calor en el agua. Aquí un caso curioso, porque he cogido limpieza de estima automática, que se refiere según el fabricante que solamente los intercambiados de calor se tenían que limpiar. Esto depende del uso, realmente, pero puede ser dos veces al año, depende del uso al final. Tampoco es una cuestión muy grave. Y para la fracción urbana se escoge una sola caldera con un depósito de inercia de 2.200 litros, con un coste más bajo que quizá dos en cascada. Si vamos a comparar los dos modelos de caldera, solamente caldera modular, con depósitos de inercia, el coste se ve que se reduce considerablemente, ya que la potencia necesaria es menor. Y, además, fabricantes siempre recomiendan utilizar los depósitos de inercia, porque, además, permite un arranque más rápido, dar energía extra cuando se necesita, por lo que al final es mejor utilizar las dos opciones que tienen depósitos de inercia. Si ya comparamos otros equipamientos según instalación de calefacción urbana e individuales, en primer lugar, cabría destacar el almacenamiento. ¿Qué pasa actualmente? En el edificio de viviendas hay cuatro plantas y una planta baja. Esa planta baja no está habitada porque, como me comentaron, se puede utilizar para el almacenamiento. Entonces, ahí se podría plantear la instalación de las calderas de biomasa con el silo. En la escuela sí que hay una caseta pequeña, donde está la instalación de gasóleo, pero ahí no cabería el silo. Entonces, el silo tendría que ir en una instalación individual en el patio. Esto puede ser perjudicial, porque ahí están los niños y se tendría que vallar bien para que no pudiesen acercarse a esta zona. También se ha diseñado el intercambio de calor y otros sistemas de conducción, como pueden ser tuberías, masas expansiones, radiadores, bombas. También tener en cuenta que en calefacción urbana se tiene un extra de conducción, porque tiene que ir bajo tierra. Además, eso encarece al final por la obra civil, etcétera. Una vez determinado el desarrollo técnico, se pasa al impacto medioambiental. Principalmente, la idea del municipio es la gestión de los residuos forestales, que tendría un impacto positivo, ya que permite la limpieza de ramas muertas, podar todo aquello que la podes necesaria al final, y aprovechar todos estos residuos para la producción de biomasa, que sería autoconsumo. En un principio puede ser con astilla, y lo ideal sería de cara a un futuro con pélez, ya que tiene mejores propiedades que la astilla. Además, tiene otras ventajas, como que puede crearse cotos ecológicos, puede crecer nuevas especies, lo que favorece el ecoturismo, y la prevención de incendios. Otros impactos, uno bastante importante es el impacto acústico. En la escuela no se vería tan afectado, pero en la vivienda sí, si se quisiese instalar en la planta baja las calderas, tendría que tenerse cuidado, tendrían que instalarse elementos como pies antivibratorios, o placas que permitan aislar el ruido, y sería recomendable, prácticamente mediatorio, hacer una auditoría acústica, porque teniendo en cuenta que hay inquilinos que viven allí, para que no pueda molestarle el ruido de la caldera. En cuanto a entrar en cambio climático, podemos ver que los gases de CO2 que produce la biomasa son como un 95% aproximadamente de los de gasóleo, lo que con el paso del tiempo el municipio estaría ayudando a reducir este efecto de cambio climático. Ahí no hay discusión. En cuanto a desarrollo social y rural, por una parte, seguridad energética, como he comentado antes, Vicente no tiene calefacción así regular, lo que esto puede ayudar en la lucha contra la pobreza energética. Después, mayor independencia. En un principio se podría abastecer el puero con PLED comprado, pero más adelante podría utilizar sus propios residuos. Esto favorece respecto a comprar el gasóleo a otras empresas. Un desarrollo económico, el PLED es más barato que el gasóleo, y creación de puestos de trabajo, principalmente en la limpieza de montes, pero también derivados de mantenimiento, también indirectos como transportistas, etc. Y el principal problema del municipio, que es el despoblamiento, invertir el éxodo rural, conseguir que vengan nuevas familias jóvenes que puedan llevar niños a la escuela, que es quizá el pilar que la escuela no cierre. Por una parte, la creación de nuevos empleos, con la mejora de calidad de vida en viviendas y en edificios públicos, sería un pilar importante, pero también es importante la creación de espacios de socialización. Por ejemplo, en este caso se colaboraría con el taller de rondalles que hay en la sala de multiusos, o se podría colaborar con ecoturismo en la limpieza de montes. Esto también es importante a la hora de atraer nuevas familias. Como resumen económico, podemos ver que para estaciones individuales, el presupuesto sería aproximadamente de 38.000 euros, en conjunto, para los dos edificios. Y para calificación urbana, 46.000 euros. Claro, un ayuntamiento es importante a la inversión inicial. Entonces, esto es un punto muy a tener en cuenta. Si hacemos un análisis económico, con el paso del tiempo, la operación y mantenimiento de calificación urbana debería ser menor, porque tiene menos equipos, quiere altizar más caderas y requiere más mantenimiento. Además, las otras tienen menos potencia, consumen menos. Por lo que, bueno, comentar que al final el periodo de retorno sería de 7 años, para estaciones individuales sería de 8 años. ¿Qué nos indica esto? Que la diferencia con el paso del tiempo no es tan elevada como parece ser en la inversión inicial. A modo de conclusiones, los sistemas de calificación de bimasa tienen beneficios sociales y rurales, como hemos visto, medioambientales, eso es innegable. Y después, si ya vamos a la comparación más técnica entre sistemas, ¿qué opción es mejor? Bueno, el calificación urbana requiere menos espacio, requiere menos mantenimiento, menos operación, pero es verdad que tiene un coste mayor de inversión. Por lo tanto, al final, la viabilidad depende de los recursos que tenga el ayuntamiento, que partiendo de un estudio como este ya puede hacerse una idea de qué alternativa podría seguir de cara a un futuro, si se plantea cambiar, como parece que sí, cambiando las estaciones de gasóleo que tiene ahora públicas por biomasa. Y esto es todo. Gracias. Aplausos